bienvenido una vez más a caliente tv si no te has suscrito a mi canal te invito que te suscriba y active la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo para el canal bueno mi gente ya el inla más viral al parecer está profundamente enamorada del cantante boricua anuel doble a ustedes saben que ya el inla más viral y anuel doble a se encuentran de gira por todo europa qué pasa mi gente en el día de ayer ya el inla más viral ha sorprendido al cantante boricua anuel doble a donde al parecer anuel doble a se encontraba fuera de casa y desde que llega a casa encuentra esta sorpresa que le hizo la cantante dominicana ya el link la más viral pero vamos a ver este vídeo i nosotros no viajamos en aviones pequeños y y Amiguita que son puti, matan el pario lo que quiero, trae la mata que tengo los cueros.